¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. Cartagena 1, Real Sporting de Gijón 0, hoy por favor que den el número mío al alcohol, por favor que iluden, que me llame porque necesito olvidar la puta mierda que vi hoy. Antes de nada, como siempre, agradecido a los que veis estos vídeos, a los que los compartís en redes sociales o con vuestros colegas por WhatsApp, también evidentemente a todos los que participáis en la caja de comentarios sean bienvenidos, los nuevos suscriptores, no olvidéis activar la campanina, y evidentemente a los que dejáis me gusta. Entiendo que dejaréis me gusta, pues por, no sé, no sé por qué, por inercia, porque si es por el partido que vimos hoy, dudo que lo dejéis. No obstante, yo os invito a que si os presta esta serie, pues déjese pulgar arriba, sin más, simple, vamos al lío. Ya empezaba mal el partido en el momento en que anunciaron la alineación, compañero. Estaba yo ahí tranquilísimamente preparando el directing, preparando las escenas, preparando ahí a gusto el OBS, toda la movida, es sábado de puto chill, incluso no llovía hoy, que lleva lloviendo toda la puta semana, hoy no llovía, parecía que hacía un poquitín de sol, y veo, pum, cinco defensas, la puta defensa de cinco, la putísima defensa de cinco que tantas alegrías nos dio nunca, volvió hoy, volvió hoy. Y tenía que volver, muy importante, porque claro, juegues contra un rival, con todos los respetos del mundo, de entidad. Un rival que venía siendo primero, si das la vuelta a la clasificación. El Cartagena, que el último partido que había ganado en casa, era contra el Sporting. Pues hoy dices, tú hostia, no, hay que acordarse de aquel partido, hay que meter defensa de cinco. Sales con cinco atrás contra el último, sales con una formación cagona, sales a jugar a lo cagón, porque es que no hay más que ver cómo fue el partido, y cómo acaba el partido, perdiendo. Y eso sí, con polémica arbitral, va a poner un poquitín el que es fácil pitar al Sporting, de guindilla final, aunque siendo sincero, y dígolo desde el corazón, yo para mí el Sporting no mereció nada, mereció perder, porque no hiciste ni una triste ocasión decente, un tiro de Gaspi, ¿vale? Hablaremos de eso. Pero es que el es que te saca Yáñez hoy, lo de Yáñez hoy, la resurrección de Yashin. O sea, lo que paró Yáñez hoy no tuvo sentido. Pero bueno, vamos a hablar de la alineación, vamos a hablar del partido, venga, alegría. La superpoderosa defensa de 5 con Guille, Cali, Insua, Pierre, Cote, Roque Mesa, Nacho Méndez, Gaspi y Yuca con Otero arriba. Una alineación que, ya os digo, que a mí no oye por nada, igual ya que soy un tarao y no me gusta, porque soy un tarao, pero es que me parece una puta mierda de alineación. La verdad, esa formación no me gusta absolutamente nada. Igual y garre manía ya, porque el año pasado veíamos defensa de 5 con defensa de 6 con defensa de 7, y ya me llega re asco, supongo que igual ya tengo fobia a esa puta mierda de alineación. Pero es que hoy demostró que no vale para nada. Desguaces el equipo entero por una alineación. Dices, no, es que tenemos carrileros profundos. ¿Y qué más da? Si es que el balón no jugabas por medio. Los delanteros no tocaban en bola, no llegaba balón a Otero y a Yuca. Hoy, los balones que pudieron tocar Otero y Yuca, fuera de que lo hiciesen mejor o peor, que para mí hoy tuvieron muy mal los dos, tanto Otero como Yuca, tal vez condicionados por este sistema, o tal vez condicionados porque no llegábamos al área, o porque no sé por qué, pero es que además desguaces a Gaspi. Gaspi hoy no intervino ni la cuarta parte de lo que suele intervenir. Intervino en una jugada que consiguió sacarse un tiro, que fue el tiro a puerta que hicimos con un paradón, y ya está. O sea, desguazaste todo el equipo. Nacho Méndez hoy, el pobre hombre tampoco se enteraba. Roque Mesa sí, tuvo bastante bien. Cote subió y bajó la banda como un animal. Guille Rosa es lo mismo. ¿Pero para qué? Si es que da igual. Si es que no generaves. No generaves, no tenéis espacios, no generaves huecos, porque no había gente moviéndose por dentro, tenéis ahí atrás a toda la peña. Pero es que aún así, además, lo que hacía el Cartagen era generarte ellos. Generarte ocasiones ellos. El punto diferencial fue tener a Yáñez, tío. O sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo cojones puedes salir con una defensa de 5 contra el colista? Y no me vengáis con... No, sí, es que bueno, hay que... Eh, tal, peligrosos... Tío, vamos a ver. Hay que situarse. Vamos a situarnos, porque claro, volvemos un tos al paso de atrás, al engorile. ¿Vale? Volvemos a la semana pasada al pospartido, el engorile. ¿Qué hacemos? ¿A qué tamos? Si vamos a estar pensando en hacer 50 puntos, bueno, pues nada, un traspiés. Si vamos a querer pensar, a mirar un poco para arriba, yo no sé, lo de salir con 5 atrás contra el colista. No lo entiendo. Un equipo que bien de Fenestrau, o venía de Fenestrau, vamos a hablar un poco así, tú tienes que salir a destrozarlos, tío, en su campo y en el tuyo. Da igual, tío. Es que juegues fuera tal... Tío, 5.000 en la grada. 6.000 en la grada. Y de esos 6.000, habría por lo menos 300 del Sporting. Ahí, o 200, no sé cuántos había, pero había bastante del Sporting. Tronco, tronco, no me jodas, eh. No, es que no teníamos a Campuzano ni a Keipo, entonces tenemos que salir con 5 atrás. No te faltaba ninguno de los titulares, es más, recuperabas a Rivera. ¿Qué hiciste? He dicho que el partido tornóse mal ya desde el minuto cero, con la alineación. Yo a mí ya se me metió aquí, ya lo estábamos comentando, cuando estábamos hacia las 4-4 un directo y estábamos diciendo, tío, a mí no me gusta la alineación, a mí no me mola esto, tal. Y en cuanto empezó el partido, empezó a verse carencies. Que luego podemos entrar también en que el árbitro tuvo decisiones, pero vamos, muy, muy severes. Por ejemplo, la amarilla primera que saca a Insua no hay amarilla ni en 7 vides, pero también es cierto que hay tan malo que perdona y la segunda amarilla a Insua en un regate que si meten para dentro que deja la pierna atrás y enfocaba a portería. Porque es que la primera amarilla sáquela porque dice que enfoca a portería desde el medio del campo y la segunda no. O sea, el árbitro era muy malo, muy malo. También te digo que hubo una entrada a Villalba que, o sea, podían haber partido hoy el tobillo perfectamente y sacó a amarilla. Que hiciste muy malo. El gol y un gol en fuera de juego. ¿Vale? El gol y un gol en fuera de juego. Pero hay la culpa de quien ye. ¿Y del árbitro o ye del tuku? ¿Qué tal las alabor? Porque claro, el árbitro, él dice, a ver, ¿qué me dices? ¿Llegó o no llegó? El árbitro dirá, bueno, oye, que desde arriba díceme que llegó. El tiene que fiarse del línea primero que empita fuera a juego y luego de los derrima. Hay unas imágenes en Twitter que pues les compartí. Incluso os la pongo aquí ahora para que la veáis donde el plano que nos pone la Liga ye. O sea, el que te pone la tele en la Liga ye difuminado el balón que el balón parece un balón de fútbol americano, así alargado como un churro. Y el plano que saquen en el frame exacto los de Twitter, pues básicamente vese que hay fuera a juego. Tirándoles líneas y tirándolo todo. Que sí, que vale. Que ye robo ese gol. Estoy totalmente de acuerdo. Que hubiese salido con un punto. Vale, hubiese salido con un punto pero mereciste ese punto. Realmente, yo no voy al tema de que nos hayan robado. Vale, que sí, que ye robo, que este robo me lo hacen en otro partido. Que estamos jugando de puta madre, que estamos ganando, que estamos empatando, que estamos perdiendo incluso y me vuelvo más loco. Pero es que yo hoy estaba viendo el equipo tan sumamente mal, tan desguazao todo que digo yo, ye la guindilla. Es que ye la guindilla. Y es que ya sí. Y es como cuando perro flacuto son pulgues. Pues este partido fue así. A partido de mierda, para encima, gol en fuera juego y te lo clava el bar para dentro y te callas y te callas y te lo comes y punto. Y te digo, metenme este gol después de ir ganando yo 0-3 y me la pela. Digo, meca, mira, va a gol que se acaba de comer en el bar 1-3. Chaval, pero que hay un robo de la Virgen, no sé qué. Digo, que sí, que sí, que estoy de acuerdo que hay un robo, pero es que el partido no mereciste nada, mereciste perder. Si sales vivo con un 0-0, gracias a que Yañez hoy transformose en la reencarnación de Casillas 2008 y ya está, joder, no mereciste nada. No mereciste nada hoy y no mereciste nada y para encima quitarontelo. Lo poco que pudiste rescar, que era un punto, quitarontelo. Estoy de acuerdo. Ya sí, ye lo que hay. No creo que sea incompatible decir que el partido fue una puta mierda con también decir que el gol yo fuera juego. Creo que no es incompatible, pero bueno, si tengo que estar más disgustado por un error arbitral, ¿vale? Por un error del VAR que hay 300.000 y casualmente muchos son en contra nuestra. Si tengo que estar más preocupado del VOR que de ver la puta mierda que hizo el mi equipo, pues entonces no sé. Yo creo que entonces igual el que está un poco desenfocado soy yo. Tengo que estar más pendiente de los arbitrinos que de lo que fue el mi equipo. Vale, pues nada. Estupendo. Vamos a volver a centrarnos en el partido un poquitín. El equipo no funcionaba. Llegamos al descanso con 0-0 de Petaca. Sí que es cierto que tuviste alguna que pudiste pescar dentro del área. Hay una que llega y a Cote tras una jugada de Hassan que hay un tiro ahí y qué tal. Pero bueno, en fin, que luego para encima los cambios. Yo no sé si yo bebo matriz oye que cuando sales con la defensa de 5 te vuelves loco. Pero vamos a ver, yo el cambio de quitar a Guille Rosas para pasar a Insua con amarilla en el lateral derecho. A mí eso pareció me cine. O sea, cine de autor realmente. Luego quites a Roque Mesa que era el que te estaba sujetando al mediocampo con Nacho Méndez que estaba muy mal hoy quites a Roque Mesa para meter a Rivera. O sea, quites a Guille Rosas que estaba subiendo como un animal la banda que yo no sé si te hará mancao o no. En cualquier caso y el lateral para pasar a un central con amarilla al lateral. Para encima cuando te están atacando sobre todo por esa banda izquierda. Cine. Cine. O sea, cine del bueno. Cine de autor. Cine de decir hostia, voy a inventar el fútbol hoy aquí. Yo flipaba. Digo, bueno, esto que ye. Esto que ye. Bueno, total. Para meter a Pascanu. Vale, ya habéis metido a Villalba y a Hassan que por otra parte yo que Hassan sea reserva en cualquier partido del Sporting me parece un atentado terrorista. O sea, que decirte yo ver a Hassan en el banquillo no os queda revulsivo o no. Tócame los cojones. Hassan, tío, de verdad. Ye el diferencial en la banda. O sea, ye el único tío que encara en banda. Ye el único tío que tiene desborde en este equipo que luego decida mejor o peor que aún así ya veis que hizo alguna jugada bastante de puta madre como la que remata Cote que os comenté. No puedes tener así y decir, no, Hassan vamos a dejarlo para la segunda parte y tal, tío. Y más aún contra el colista. Es que, vale, entiendo que contra un español contra un Levante contra un Leganés contra equipos que en teoría pues hostia están ahí arriba y son equipazos y todo lo que tú quieras. Tío, tienes al Castellón que los pruebes guajinos están ahí destruidos moralmente. Últimos. Nunca ganaron desde no sé cuánto en casa. Y dejes al tu jugador más diferencial al más vertical al que más pueda atacarte lo que y el perforar por banda. Dejesle un banquillo. O sea, dejesle un banquillo. Igual te he cegado, igual te he cegado por el chinazo o yo qué sé, tío. De verdad, no sé, igual te he un poco desquiciado ahora mismo porque es que a mí jodeme más esto que yo qué sé, tío. Un partido, mira, el partido contra el Racing, tío, competiste como su puta madre, salió Tecruz, tío, perdiste 3-2, ole sus cojones, tío. Vale, perdiste 3-2. Pero es que lo de hoy, tío, es que lo de hoy, es que me cago en Dios. ¿Sabes qué pasa? Creo que veo viejos fantasmas, tío. Entreme, la paranoia de los viejos fantasmas del año pasado de estos partidos con 5 atrás y 7 atrás y mierda atrás y me vuelvo loco, tío. Yo creo que bugueo, entro en modo chiflao y a tomar por culo. Y luego ya hubo una cosa que ya fue la guinda del pastel. La guinda del pastel que a mí ya, bueno, aparte del gol, el bar, lo que tú quieras, yo cuando coge, estamos perdiendo, estamos perdiendo 1-0 contra el último. Minuto 80 y pico y quita al máximo goleador del equipo a Gaspy Campos, que ya el único que tiró a puerta en todo el partido, quítalo para meter a Geraldino, para meter a Geralgoz, chaval, para meter al Geraldino Gaucho en el 80 y pico perdiendo garres y quites a Gaspy Campos, tío, que ya el único que, igual puede coger un balón desde fuera del área y pegarle una ferrucha y que vaya a portería, por lo que sea. Yo de verdad, tío, yo de verdad, no sé, no sé, nada, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, estoy mal, yo lo que hay, yo lo que hay. No entendí nada, gente, no entendí ni la alineación, no entendí ni los cambios, no entendí ni el jugar, ni la idea, ni el planteamiento, ni el estilo, no entendí nada. Hoy el Sporting, si me dices que estoy Sporting y el de tres semanas, digo, imposible, ¿qué me estás contando? Joder, ¿cómo coño bajó en el Sporting así contra el Castellón después de los partidos que le hubiera hacer este año ya? Ni de coña, pues, pues así fue, así fue. A la gente, qué putada, porque luego al final, sí, la peña estaba diciéndome, no, es que estoy punto, igual y importante para final de año, para, bueno, sí, no, claro, competir todos los partidos y más aún contra los equipos teóricamente más débiles que tú, porque, ¿de qué sirve que ayer, hostia, es que ganó el Oviedo al Español, tal, no sé qué, bueno, y a ti ganó otro Castellón, y a ti ganó otro Castellón, y a tomar por culo, ¿entiendes? Podrías haber metido hoy un poquitín de distancia al Español, no sé, podrías haber metido hoy un punto, vale, si saques el empate, pero podrías haber metido hoy tres si haces lo que tienes que hacer y con los objetivos que te estás queriendo marcar, me dices, oye, escucha, que vamos a por el ascenso de verdad, para antes. Por eso volvemos otra vez a la semana pasada o a los posts anteriores donde el engorile, gente, tenemos que frenarlo y yo el primero, porque yo engorilo, yo engorilo, yo empiezo a calentarme solo, empiezo a pensar, empiezo ahí, hostia, tú, no sé qué, ahí arriba, pim pam, y el vértigo, la caída y todo esto, pues afecta. Y claro, cuando estás ahí arriba y dices, hostia, es que qué bien vamos este año, tal, no sé qué, hoy es en el molinón porque este año subimos a primera y dices tú su puta madre que se me ponen ya los huevos ahí a hacer burbujines, claro, llégate el Castellón y dices, mira, estoy el planeta Tierra, baja aquí, baja, baja de la luna, gallo, aquí, al suelo. Hostiazu de realidad, lo de siempre, la segunda división y una auténtica hija de la grandísima perra, y el infierno, y es la división más cabrona de tos, y es lo que hay, tío, y o estás enchufado todos los partidos y sales a competir todos los partidos, cualquier equipo te pinta la cara, dejaste dos puntos contra el Alcorcón fuera y gracias, porque sin empate había que verlo también, dejaste dos puntos en casa contra la Morevieta, fuiste mejor y no fuiste quien a meter los goles porque el portero de ellos fue mejor, igual que ellos, pues hoy no te metían goles porque Yañez era mejor, y es que hoy dejaste tres puntos por Camín para contraalcolista, claro que sí, luego llégate hostia, ganaste al español, no sé qué, que sí, que está muy bien, pero que lo que tienes que hacer es primero priorizar y centrate en la movida de los partidos que sean asequibles, tío, porque de qué te vale hacer la machá de ganar a los de arriba si luego pecho frías contra los de abajo, eso es lo que te digo, yo jodio. Fin, gente, sábado malu, sábado jodiu, fin de semana de reflexión, tenemos copa, el miércoles vamos a Salamanca, estaré por allí, hay que seguir porque realmente este año es ilusionante, todavía estamos ahí arriba, esto ya es muy largo, queden muchísimos puntos y muchísimos partidos, que centrase y no se puede ser todo malista porque la temporada está siendo una puta pasada, vuelvo a tirar ahora un poco más atrás a junio, julio y si me dicen voy a atar en puestos de playoff o de ascenso directo dependiendo de los resultados que se vayan a dar, pues creo que diría tú estás flipando y ya la puta realidad, estamos ahí arriba, hay que seguir ahí arriba, hay que mantenerse, que reflexionen, sobre todo M.A.R. hoy que se lo haga mirar, sinceramente que se haga mirar lo que hizo hoy, yo entiendo que te puede dar un ataque de entrenador una semana, yo que sé, que todo el monte y orégano, lo que quieras, puedes pensar lo que quieras M.A.R., pero por favor, lo de hacer ataques de entrenadoritis chungos estos así, de probar cinco atrás, haz movides contra el último y cosas randoms, por favor, no lo hagas, y lo de los cambios, tú analiza el partido de hoy, M.A.R., tío, tú dices que ves mucho fútbol y muchas movides, mírate el partido de hoy y haz reflexión y valora por qué cojones metes a Geraldino y quites a Gaspicampos cuando estás perdiendo 1-0 en el minuto 88, 85, hazme esa reflexión, por favor, por favor, por favor, que luego para encima lo que acabó, oye, Cali jugando arriba. Bueno, gente, que perdón por la chapa, espero que os haya gustado el vídeo, de hablar de fútbol, de desahogar porque estoy chinao, tío, estoy enfadado y jodido porque hoy era un partido que vale, sabes, nunca vas a decir, hostia, tío, es que, joder, es que el Castión te ha ganado, no hay ningún partido que te ha ganado antes de jugar, pero joder, tío, es que el alcoholista que no ganaba venga nadie estos guajinos y llegamos nosotros a resucitarlos que somos les madres, tío, somos una ONG, joder, es que la madre mía que lo parió. Nada, entro en bucle, entro en bucle, entro en bucle, tendré que eso, a ver si me llama hoy el alcohol, tanto que llama el alcohol y tanto llamar los cojones, a ver si me llama hoy de noche porque esto, esto sí que merece, yo estoy partido, si puedo resetear a luz de la cabeza cuanto antes, mejor, hostia, yo hoy, bueno, espero que los jugadores también y que se den un poquitín de cuenta de esta movida porque buf, uff, esto hoy fue terapia de choque, terapia de choque. Y gente, que espero que os haya gustado el vídeo, que estamos conectados, tenéisme en redes sociales, Twitch, YouTube, Instagram, Twitter, donde queráis, podéis ahí comentámela y nada, que al Cartagena, oye, pues enhorabuena y es lo que hay, a ver si ahora, pues yo qué sé, yo os damos espabilina, espero que cuando yo os toque jugar contra otro de los de arriba y o a otro equipo que necesitemos nosotros que lo ganen, que lo ganen también, que no me vengan solo a joder a mí, ¿eh? Y lo de la sala del bar, que se lo haga mirar, porque a ver si vamos a tener una tecnología aquí para mejorar el fútbol y resulta que ya está jodida basura. En fin, si llegaste hasta aquí en el vídeo, quiero que pongas en comentarios qué fácil ya pitar al Sporting, ¿vale? Esa hay una frase ya histórica y nada, que cualquier opinión y demás que se genere debate y que lo comentéis ahí abajo. A ver, a lo mejor soy el único que vi yo que hoy merecíamos perder en vez de empatar o ganar, igual soy yo el único. Un abrazo, compañeros. Push Sporting, feliz fin de y nos vemos en Twitch mañana, ¿vale? Venga. Chao.